De caridad estamos hablando de solidaridad, eso es un deber de los poderes públicos, entender que esa es nuestra responsabilidad. Pero este plan es solo un frente, como os decía anteriormente, de todos en los que estamos actuando. Sabéis que estamos trabajando y está en el trámite de enmiendas para constituir y para garantizar que la vivienda es el quinto pilar del estado de bienestar. Estamos trabajando en ese proyecto de la ley de vivienda que vamos a conseguir precisamente, yo estoy convencida de que lo vamos a conseguir, que la vivienda no se entiende y no funcione exclusivamente como un bien de mercado, un bien especulativo, sino que cumpla la función social que debe cumplir y que reconoce explícitamente la Constitución.